Es difícil andar en este mundo Siempre mirando a mis pies Ignorando que en cada segundo Algo me ha dejado de ser Es difícil borrar este momento Porque yo he visto nacer De tus ojos la estrella y en el cielo Que me dicen lo lejos que os sé Vivir es parte de un sueño A veces del mío pequeño Hacen que el mundo sea eterno Burlando al miedo y al tiempo Todo ha empezado en un sueño Cuando el día termina en silencio A mi mamá le cuento el dolor Que mis lágrimas llevan por dentro Con un espejo refleja en mi voz Vivir es parte de un sueño A veces grande o pequeño Hacen que el mundo sea eterno Burlando al miedo y al tiempo Todo ha empezado en un sueño Soñar es la libertad Soñar es la libertad Todo ha empezado en un sueño Todo ha empezado en un sueño Todo ha empezado en un sueño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh oh, oh